Si tuvieras la oportunidad de hablar con Guillermo Coppola, ¿qué le dirías? Hola Cami, muy buen día, Guillermo Coppola te habla. Hola, buen día, Guillermo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, bien, va, más o menos. A ver, a ver Cami, contame, ¿por qué más o menos? Y estoy saliendo con, o sea, corté con mi ex, que hace como cinco años, en realidad cuatro años y medio, que estábamos de novios, porque me nombré su mejor amigo. Yo, la verdad, que me siento culpable un poco por haber, no sé si arruinado la relación entre ellos. Quedó medio raro todo. Marcos y Juan Manuel, muy amigos. Sí. Mejores a... Sí, de toda la vida, de chiquitos. Mejores a... Fueron a la escuela juntos desde Jardín. Mientras vos salías con Marcos, ¿se veían con Juan Manuel? Sí, siempre, siempre. Yo los conocía los dos a la misma vez. Y la historia nace. Nace... Vos te das cuenta que nace, porque algo les pasó. Hubo un clic, que se dieron cuenta. ¿Vos ya te habías separado? No, pasó que siempre me llevé bien con Juan Manuel, hablábamos mucho. Yo con Marcos empecé a tener como unos pequeños problemitas, pero de la relación. Y bueno, Juan Manuel siempre estuvo. En realidad se convirtió en amigo de los dos. Y nos confundimos. Y bueno, y Marcos, bueno, se dio cuenta que algo pasaba, que éramos demasiado amigos. Y bueno, se armó un lío bárbaro. Y bueno, corté con Marcos y decidimos como empezar algo con Juan Manuel. Vos no querés hacer daño. Las cosas se dieron así. Entonces, Cami, vos me decís, ¿cuál es el resumen? También hablo con Juan Manuel, trato, en principio, trámite un WhatsApp, una cartita, una cartita. Tengo necesidad de hablar con Marcos y le decís lo que pasó. Mira, Marcos, se fue, fue así, me sentí en mi amigo, me siento mal. No sé, ¿por qué cortar lo que hoy estás iniciando? Trata, sé honesta y decir la verdad, Cami. Y sí, sí, puede ser eso. Eso es lo que el tío Guille te sugiere. Sí, no voy a dejar pasar tiempo. Guillote te escucha. Cielo. ¿Qué tenés para decirle? Te mando un besito gigante. Un beso, Guille, gracias. Y dale para adelante, que sos jovencita todavía. Chau. ¿Quieres hablar con Guillermo Cópola? Dejale tu mensaje al WhatsApp de la radio. 3-700-0100. Guillote te llama.